Desde la emisora online de la Diosesiste Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy, primero de febrero, la Iglesia Católica celebra a Santa Brígida de Irlanda. Esta santa vivió probablemente entre los años 450 y 525. Nació al norte de Irlanda. Según la tradición, desde temprana edad se consagró a Dios y recibió el velo de las vírgenes de mano de San Melo, sobrino de San Patricio. Después de ello, Brígida, junto a otras vírgenes consagradas, permanecieron en la ciudad de Myrd y obró muchos milagros. Curó a un extranjero por nombre Marcos, a dos leprosos, dos mudos y dos ciegos. También fundó un convento en la ciudad de Quildar, adoptando la regla de San Cesareo, hacia el 513. Esta regla fue retomada por varios conventos de Irlanda.